¡Hola gente! ¿Cómo están? El día de hoy estamos pues afuera de un Oxxo, literal, porque vamos a llevarlos, cuando digo vamos es que voy a llevarlos en un antro conmigo. No sé cómo salga esto, yo estuve desde las 7 de la mañana aquí en la escuela, salí a las 9 de la mañana, estuve caminando y de regreso estoy cansado. Pero ahorita en media hora tenemos que caerle al depa de Hasbik y pues hasta el momento nuestra comida, nuestra cena es un lonche del Oxxo que no fue nada fácil de elegir, la verdad. Y traigo prisa, tengo como unos 20 minutos para irme, entonces yo creo que voy a agarrar este y fumita con el depa. Gracias. Vamos a dar la primera mordida y les voy a dar mi veredicto. Prueba del delito, aquí está. Dios mío, qué aco. Ay, no quiero ni tocar. Según yo, me recuerdo que me bañé ahí como de la madrugada, pero ni puta idea. Ya, desabrido, inoloro, seco, está horrible. 50 pesos, prefiero un hot show de aquí del Oxxo, lo mismo. Pero pues yo creo que esto tiene más proteína, así que ni pedo, ni modo. Ahí ya queda. Nos vemos. Chao, buenas noches. Vale, vamos entrando. Vamos a hacer un ensayo. Todo bien, hasta el momento. Gente, le está pasando la cosa más extraña, güey. Vine al baño. Acá hay dos güeyes que se están peleando porque uno dijo, güey, tu hermana tiene un cuerpo bien bonito. Y el otro, sí, güey, pero es mi hermana. Y el otro, tienes muchas hermanas, güey, préstame una. Y se están peleando. Yo llevo como cuatro shots. Nos vimos en el depa de Hasbic. Y pues nada, yo vine a hacer pipí. Este, se están peleando por ver si se va a rolar a la hermana. Este está muy extraño, güey. Está curioso, la neta. Lo estoy documentando porque sé que no me voy a acordar. Así que, ánimo. Esto está muy extraño. Voy al baño y vamos a intentar hacer algo increíble. No sé, ánimo. Vale, ¿viste qué hora número uno? Primer vaso, ¿todo bien? ¡Hola! Es broma, estoy jugando. Están peleándose por chavos afuores. La neta, no quiero pelear, güey, porque... Ahorita me dijeron, ¿qué pedo, güey? ¿Qué nos miran? Gente, no sé cuántos llevo. Prestig es su madre. Ya llevo bastantito, la verdad. A ver, voy a intentar controlarme lo más posible. Este... Estamos bien, estamos en el baño otra vez de reingreso a... Literalmente el mismo baño, güey. Está muy curioso. Te coloco aquí, baby. Estoy bastante bien. Me siento muy tomado, güey. La neta. No, me siento muy tomado. Me siento muy así, muy asá. Y allá afuera, justamente, están como 20 personas. No es broma. 20 personas. En el mismo vejitorio, solamente platicando, peleándose por una chava, güey. Está súper raro. Está súper incómodo. Está súper extraño. Pero para que te miento, está muy interesante, güey, de escuchar. Yo desde aquí, mira, voy a miar, pero voy a escuchar a gusto, perro. Sin nada más que decir, gente. Este... Como quinto vaso, no sé cuántos llevo. Ánimo. Ánimo, gente. Voy a ir a hacer pipí y nos vemos ahorita. Chau. Hola. Con la situación de estado, observando, medio me acuerdo. Ahí le voy. Gente, no sé cuántos llevo. Ya nos vamos. Llevo muchas, muchas curvas, muchos shots. No sé cuántos llevo. Hasta luego. Adiós. Chao. Gente, ya es de mañana y la neta no me acuerdo de nada. ¿Qué pedo? Ya me spoilearon todo lo que hice la noche y puta madre, qué oso, güey, qué vergüenza. Dios mío, ni siquiera sé cómo terminé cambiado. Resulta que ni siquiera tengo teñis. Estoy completamente descalzo. Guau. Guau, 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 guau. Me hubiera gustado grabar cuando me levanté, pero la verdad es que no tenía ni el celular. Estaba bloqueado, llevaba 60 minutos. Decía, para utilizar el iPhone espera 60 minutos. Entonces, bérrega. Pues, ¿qué más les puedo comentar? Nada más recuerdo que el último que hice fue bañarme y dormir. De ahí en fuera no me acuerdo de nada. Tal vez dejé fotos, tal vez no, pero guau. A la verga, está bien muerto. Qué bonito, me veo pedo. Bueno, crudo. Bueno, no sé, crudo, no sé. Siento que no me pega la cruda, pero puta, qué oso. Mira qué bonito. Adiós, papá. Adiós. Amanecemos del culo, gente. Me siento muy señor diciendo esto. Me siento muy extraño. Mira, ni siquiera es mi ropa, güey. Me veo del culo. Déjame, te doy una explicación de todo lo que pasó por mi cabeza en ese momento. Yo estaba tomando, estaba muy a gusto, estaba muy tranquilo. Nos estábamos dando shots, estábamos todos platicando, todo muy bello. Algo bien, viejo, algo a gusto. Y de repente, no sé qué sucedió, no sé qué pasó, que de repente mi mente se apagó. Mi mente de la nada se apagó, me quedé sin cabeza, no sé qué pasó, no me acuerdo de absolutamente nada. Yo creo que empezaron a pegar los shots, pero más a otro nivel, más cabrón de lo que nos espera. Y yo no puedo hacer nada, güey, más que seguir viviendo el momento, seguir dándole duro, ¿sabe? Algo que me contaron por ahí, igual les voy a poner fotos, igual no. Qué puto asco. Qué puto asco. Ay, sí, cayó adentro, mi loco. Ay, güey, me gustó. Güey, qué feo, está entre las... Ah, qué verga comiste, güey, qué verga comiste. Fuimos a comer unos tacos, fuimos a platicar, todo bien, pero yo no me acuerdo de nada, güey. De hecho, hay un video donde me están aventando agua, hijo de su puta madre. Me están aventando agua, güey, y yo estoy así, ¿qué es en la mesa? Tengo algo con las putas mesas. Ay, no, qué putoso. Tengo unos ni bien, güey. Tengo hambre. Vale, se me olvidó grabar, pero este fue el sitio donde dormimos la noche. No sé, la verdad es que está bastante grande ese puff. Bueno, básicamente ahí dormimos, en esta parte, pues, del baño normal, donde voy a hacer pipí porque tengo mucho menos ir al baño. No veas. Por favor. Adiós, Gatito. Adiós, Gatito. Ay, qué bonito. Y foguita. Un día crudo, los lentes para disimular. Vámonos. Vámonos. ¿Vámonos. Gracias.